No, sí, bueno, estamos viéndolo, ya venimos viendo los torneos anteriores de la base que quedó, así que estamos bien, algunos refuerzos y estamos bien. En cuanto a las visorías, ¿cómo está la situación? Bueno, los chicos que están de chaleco celeste que ustedes están viendo son el filtro que hicimos, vinieron por lo menos 200 y de ahí vamos a ver si sacamos alguno para que quede mal al plantel. Novedad de este nuevo equipo, Carlos Ramos Balanta, de buena técnica. Sí, colombiano, el centro delantero, sí, tiene buena técnica, buen jugador, y además va a venir un argentino el fin de semana que viene que también es centro delantero. Aparte de ese argentino, ¿vienen más refuerzos para el parrilla? Estamos viendo ver con este plantel ahora donde nos va a hacer falta, pero sí, algún refuerzo más vamos a traer. Siempre apuntar al campeonato, ¿no? Sí, por supuesto, la idea es para lo que me trajeran, así que vamos a apuntar a llegar a la Liga Nacional. Bueno, ¿la afición de la Lima también está pendiente de esos triunfos que tienen que venir del parrilla? Sí, está expectante, yo veo los comentarios en las redes y están expectantes de lo que va a pasar con el equipo, pero que tengan fe que va a ir todo bien. Bueno, listo, el mensaje a la afición para que venga a apoyar, ¿no? No, por supuesto, como siempre, yo sé que la afición de acá es muy fiel y que vengan porque el equipo va a andar muy bien. Gracias, profe, y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.